Rallito de luna y noche oscura Cabellera el diente, fuego en el alma En tu pecho tierno y amoroso Nació este amor y murieron otros ¿Cómo olvidarte prenda mía? Si aún tengo el sabor del primer beso Cuando cambió rosas se juntaron Tus labios rojos y los míos Así fue como me cautivaste Así fue como me aprisionaste Haciendo en tu corazón La dulce cáncer de mi vida Solo tú, carnaz, mi sed de amores Solo tú, mi bien y único amante Que aún después de la muerte Florecerá dentro mi pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!